Good morning, good morning, how are you? Good morning, good morning, I'm fine, thank you. Good morning, good morning, how are you? Good morning, good morning, I'm fine, thank you. Muy buenos días, good morning, mis niños y niñas. Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy vamos a conocer el clima, the weather, así es. Pero para poder pronunciar cada uno de los estados de clima, necesitamos saber qué elementos son los que producen estos climas. Así que los vamos a pronunciar primero en inglés y luego vamos a pronunciar también cada uno de los climas, ¿verdad? Muy bien, entonces comenzamos con el primer clima, con el primer elemento que proporciona este clima y es el sol. Ahí está el señor sol y sol en inglés se dice son. Muy bien. Sol en inglés se dice son. Sol en inglés se dice son. Muy bien. Sol en inglés se dice son. Muy bien. Entonces el clima que produce el sol es son. Muy bien. Muy bien. Cuando está soleado por el señor sol, el clima es son. Muy bien. Son y soleado está el señor sol ahí, ¿verdad? Muy bien. Excelente. El segundo elemento que proporciona un clima es las nubes. Y nube en inglés se dice cloud. Muy bien. Nube en inglés se dice cloud. Nube en inglés se dice cloud. Esto quiere decir que cuando está nublado, vamos a pronunciar en inglés cloudy. Nublado se dice cloudy. Nublado se dice cloudy. Muy bien. Bien. Otro elemento que proporciona un clima es la lluvia. Y lluvia en inglés se dice rain. Lluvia en inglés se dice rain. Lluvia en inglés se dice rain. Y el clima sería clima lluvioso, ¿verdad? Y en inglés, ¿cómo pronunciamos? Rainy. Muy bien. Rainy. Lluvioso. Rainy. Lluvioso. Rainy. Excelente. Muy bien. Por último, tenemos a otro elemento de clima y es el viento. Viento. Y viento en inglés se dice wind. Viento en inglés se dice wind. Viento en inglés se dice wind. Y cuando está el clima venteado, decimos en inglés windy. Venteado en inglés se dice windy. Venteado en inglés se dice windy. Y es cuando sopla mucho el viento. Venteado. Entonces ahora vamos a pronunciar cada uno de los climas que hemos conocido. The weather. Sunny. Cloudy. Cloudy. Rainy. Rainy. Windy. Windy. So remember. Runy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!